Hola que tal mi gente de Facebook y Youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo viajando con Douglas Hernández. En este pequeño recorrido vamos a conocer lo que es San Gabriel de Acerri. San Gabriel es un distrito del cantón de Acerri en la provincia de San José de Costa Rica. El nombre de este distrito proviene en honor a San Gabriel Arcángel, patrono del distrito de San Gabriel y de la iglesia San Miguel Arcángel, localizada en el centro del distrito. Este distrito limita al norte con el distrito de Tarbaca, al oeste con el distrito de Vuelta de Jorco, al sur con el distrito de Monterrey y al este con el cantón de Desamparados. San Gabriel cuenta con un área de 11.76 kilómetros cuadrados y con una altitud media de 1300 metros sobre el nivel del mar. San Gabriel es uno de los cinco distritos originales del cantón de Acerri y en su inicio presentaba una superficie de 12.22 kilómetros cuadrados. No sería hasta antes del censo del año 1984, cuando tras un ordenamiento territorial pasaría a tener la extensión actual. Cuenta con los barrios siguientes, Buenavista, Camakiri, Pueblo Nuevo, San Gabriel Centro, Santa Eduviges y los poblados como La Fila, Limonal, Los Solano, Rancho Grande, Salitral, Tranquerillas, Trinidad y Villanueva. San Gabriel es un pequeño poblado que se ubica a 28 kilómetros al sur de San José y cuyo acceso se realiza por la carretera 209 que comunica con Desamparados, Acerri y Acosta. Actualmente se dice que existen unos 7 mil habitantes aproximadamente. Sus principales actividades son el comercio, el turismo, la ganadería y la agricultura, en donde el café es el predominante en la producción. Si te ha gustado este video déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios, no te olvides darle like, comentar y compartir. Y nos vemos en el próximo recorrido turístico. ¡Gracias! 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 Gracias.